Frenadeso, Noticias. Gregorio Guerrero, representante de los trabajadores por CONUSI ante la Unidad Interactiva de la Caja del Seguro Social. Queremos manifestar en esta ocasión que se han dado dos acontecimientos. Uno, en el día de ayer, donde se discutió la cortesía de sala que se le dio a la alianza, donde solicitaban la reestructuración del diálogo e iniciar con un nuevo facilitador, una nueva metodología y llamar a los verdaderos actores que tienen que ver con la Caja del Seguro Social en su representatividad ante los asegurados de este país. Esa decisión se tomó ayer enviando una nota para el diálogo, para que sea el diálogo como tercero quien tome la decisión si se nombra otro facilitador, nueva metodología o si se llaman a nuevos actores a discutir el problema de la Caja del Seguro Social, específicamente el IBM y sus otros programas. Nosotros manifestamos que era una oportunidad donde la Junta Interactiva no podía tomar la decisión más fácil y delegarle a otro dejando a un lado la autonomía de la Junta Interactiva para llamar a las personas que nosotros creemos que debe ver el problema del Seguro Social. También se acordó en esa misma nota que la Junta Interactiva iba a ser el mediador para llamar a una reunión entre las alianzas de la mesa de peronomía y el diálogo de la Caja del Seguro Social del Parlatino, cosa que nosotros consideramos que no era viable y por eso lo votamos en contra. Y el resto, los siete votaron a favor y hubieron tres abstenciones. También que el día anterior se sometió a votación una resolución que tenía como objetivo, según el artículo 219 de la ley 51 orgánica de la Caja del Seguro Social, que se enviaran unas recomendaciones de la Junta Interactiva para salvar el programa de IBM. La resolución no sacó los votos, pero a pesar de eso, la presidenta de la Junta Interactiva decide enviar al Ejecutivo esta nota como acuerdo. Lo que consideramos que es ilegal y es arbitrario, toda vez que para nosotros, para poder que algo sea aprobado, tiene que haber una resolución infirme. Por eso, queremos leer esta nota que estamos enviando. Carta abierta a la Junta Interactiva de la Caja del Seguro Social, como constancia histórica. Panamá, 22 de noviembre del 2022. Señores miembros de la Junta Interactiva de la Caja del Seguro Social. Estimados, durante días estuvimos debatiendo una propuesta de la presidencia de la Junta Interactiva, que hoy recae en la representante de CONEP, licenciada Aida Ureña de Maduro, un proyecto de resolución impulsada por el informe de la Junta Técnica Actuarial el pasado mes de agosto. El interés era claro, basado en la Ley 51 del 2005, se buscaban imponer vía administrativa un conjunto de medidas paramétricas que afectaban a los asegurados actuales y futuros. Es decir, que los 11 miembros de este órgano de dirección decidieran la suerte de cientos de miles de asegurados. La resolución no se aprobó al no lograr los votos necesarios, solo 5 votos de 11. A pesar de ello, la presidencia de la Junta Interactiva, actuando ilegalmente a nuestro juicio, procedió a enviar la nota P de J.D. número 212-2022, de 11 de noviembre de 2022, al presidente de la República, Laurentino Cortizo, acerca de la supuesta aprobación de una serie de párrafos de dicha resolución. Con esto carece de fuerza legal, la Junta Interactiva debe remitir al Ejecutivo resoluciones aprobadas y no notas personales de la presidencia de la Junta Interactiva. Además, tal actuación es inconcebible, toda vez que la Caja de Seguros Social es una institución autónoma y no debe, ni está obligada a dar informes por menores o detalles de reuniones de su Junta Interactiva al Ejecutivo. Todos conocemos de la campaña que los gremios empresariales desarrollan en medios de comunicación en pro de un conjunto de medidas paramétricas y de privatización en la Caja de Seguros Sociales. Esta nota de la presidencia se enmarca en este objetivo porque insinúa la aprobación de la Junta Interactiva de un conjunto de reformas a la Ley 51, que de llegar a la Asamblea puede ocurrir cualquier cosa. El interés de los gremios empresariales es seguir presionando al Ejecutivo para que se impongan las medidas y acciones de su interés antes de concluir su periodo, o de lo contrario, allanar el camino para que en un nuevo gobierno y Asamblea en 2024 esperen, respondan a sus intereses y las aprueben. La calidad de miembro, en calidad de miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguros Sociales, en representación de CONUSI y la clase trabajadora, cuyo voto en contra sumado a las abstenciones impidió la aprobación de una resolución que consideramos perjudicial a los intereses de los asegurados, dejamos constancia histórica de este hecho. Atentamente, Gregorio Guerrero, representante de los trabajadores por CONUSI ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Panameño, ponte duro, defendamos el seguro. Panameño, ponte duro, defendamos el seguro. Esta caja no se vende, esta caja se defiende. Esta caja no se vende, esta caja se defiende. Esta caja no se vende, esta caja se defiende. Brenadeso, Noticias.